Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Payasosland Y hoy amigos tenemos nuevamente, bueno la idea era hacer una casa, una bendita casa Donde me sacaron desterrado por completo por tantas bromas, tantas minas Pero bueno ya esto tiene un poquito mas de seriedad Y ya empezamos, inclusive en este capitulo queda ya parte de la casa hecha Así que pues nada amigos, no olviden que todos los días transmitimos en vivo y en directo No olviden que esta serie igual esta fantástica a cualquier otra Denle la oportunidad amiguito mio, yo se que le va a encantar Así que papi que espera, aparte de eso pues ya le hago un resumen mucho mejor Así que pues nada amigos, abajo en la descripción del video les voy a dejar todas mis redes sociales Para que vayan y me sigan y estén muy pendientes Y nada, hoy directo precisamente a las 8 y media, 9 de la noche mas o menos Siempre a las 9 de la noche inicio Así que pues nada, obviamente terminando la casa Y que se venga lo que se tenga que venir porque no tengo, no tengo vacas No tengo cultivos, no tengo corral, no tengo piscina No tengo absolutamente nada, solo tengo una bendita casa Pero no se de que pienso sobrevivir Así que pues me toca terminar absolutamente todo amigos Y ahí si empezar a sobrevivir Y nada, se vienen grandes eventos No les hablo mas, corre video Obvio, entonces donde más iba a vivir ese huevon o que ¿Cómo así policía nación? Papi, usted por qué pone esto por aquí No voy, estoy en la ciudad Es mi casa, perdón Dios O sea que aquí puedo venir a poner todos los denuncios Muy bien Claro, mira aquí Venga, siga Aquí tenemos esto, la lista de denuncios que tenemos por el momento Venga, míralo aquí, están en la mesa Dios santo A ver, soy un tombo más Exacto Uy no, qué miedo Yo no quiero ser una bachiloca Dígame que me quedó melo, todo bien Le quedó muy lindo Se mira bien, se mira bien Pero no, eso hubiera quedado muy chido en la ciudad La casa mía tan horrible, perro ¿Qué hijos de puta? Viva el bareto Sobelo Confían en que me puedo tirar hasta allá a ver qué carajos hicieron en... ¡No! ¡Ay! ¡Jesucristo! Perro, ¿quién hizo esto, huevón? ¡Qué desparche! Pa' que siga poniéndome alarmas El hijo puta de J-Crack, eh El hijo de puta de J-Crack El hijo de puta de J-Crack fue el de estas Supiera el muy payaso que yo no fui el de esas ¡Ay, hijotica! Pero téngase, mi rey Téngase, payaso Usted me hizo un hueco aquí a punta de pico Supongo que esto lo hizo a punta de pico Supongo que se gastó tiempito Y verá Perro, me voy a ahogar por culpa de este hijo de puta de J-Crack Amigos, voy a minarle... Voy a minarle esa casa hasta aquí Hoy voy a dedicarme a hacer mi casa No lo voy a joder hoy Próximo objetivo del... Del próximo directo No, y esto es grava Ay, parci Pongo justo grava ¡Ayuda! Pero entonces primero voy a... Voy a meter el tran Bueno ¿Entonces qué? ¡Venga, venga! Papi, pero ¿qué? ¡Mire esto! ¡Corra! Papi, pero ¿por dónde...? ¡Ay! ¡Por acá! ¡No, parci! ¿Quién nos puso más minas aquí, bro? ¡No! ¡No, parci! ¡Qué gente tan asquerosa, hombre! ¡Me voy de aquí, eh! ¡Me voy de aquí! Voy a ser... Voy a ser solito, lejos de todo mundo Sí, parci ¿Usted puede creer que la rata de J.C.R.A. me hizo ese hueco? Parci, ¿y usted puede creer que la rata de J.C.R.A. me hizo ese hueco? Pero voy a ir a burlarme en la puta jeta y le voy a decir que esta no es mi casa Usted va a empezar de cero Yo creo, parci ¡Papi, papi! ¡Pero ayúdame! ¡Usted solo hace storm, hermano! ¡Mi perro! Parci, pero ¿qué? ¡Vea, vea un suscriptor supo! ¡Falecito! 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 Parci, mi perro, nooo! Parci, maldito Ya, ya, ya Parci, me voy de este parche, eh Váyase por allá por donde está J.C.R.A. Añad y alto lote hueón solo Voy a ir a aplanar Igual el concurso falta... Falta como 15 días para el concurso Esto tiene hueco, ¿no? No, no, no Eso ahí es un vidrio, vea ¡Uy, sapo! ¿Por qué me pega? Pues para que vea que hay un vidrio Vea No le creo ni a mí ¡Papi! ¿En serio no me crees? ¿Por qué no confía en mí, hermano? No, no confío en nadie ¿Cómo? No, no confío en nadie ¡Qué asco, perro! ¡Qué asco! Escucha, no tiene lana No, no tengo nada, rey No, parce, estoy en la quiebra Y vea como me tiene en el huerto, eh Vea Más bombardeado No, parce, qué asco Largue, por otro lado No lo piense Hablamos ahorita Oye, pase por mi casa Que la mire Todo bien Todo bien, rey No, amigos ¡Qué asco! Huecos Bombas Lo único bonito es esto, eh Lo único bonito a mi casa es esto Vale, 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 vale Nuevas noticias, entonces Tenemos que ubicarnos Tenemos que construir nuestra nueva casa Tengo un saco Así que podemos, amigos Iniciar a... Ah, pues bueno Si necesitamos dormir Puedo dormir O sea, tengo básicamente todo Tengo todo Y también tengo muchos esqueletos, eh Tengo muchos esqueletos al lado Acá hay una casa bien bonita Saqué un modelo de Google De las que le mandaron Sí, sí, sí La voy a... La voy a tratar No, 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 no Tengo una imagen de las de Google Más o menos ¿Cómo, cómo, cómo? Pero yo La voy a tratar de hacer yo, ¿vale? Hagamos la novena en directo Yo pongo media Cara sacando la lengua No, 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 no Cofres, cofres, cofres Cofres necesito hacer Venga Mejor los entierro Sí, mejor los entierro, eh Si cocinas los huevos Se hacen huevos en el horno Vamos a hacer el chasis Vamos a hacer el chasis Hasta donde voy a construir A ver Pan, 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 pan Pan, 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 pan Vale, 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 vale Vale Parce, mi casa va a quedar bonita Les juro que mi casa va a quedar bonita Les aseguro que mi casa va a quedar hermosa Esto será una pared Y acá habrá agua Más corta Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Vamos, vamos, vamos Estamos haciendo el chasis Vale La veo La veo Es muy, muy No sea tacaño Haga más grande la piscina Que lo que hay es plata Para hacerla Vale Esa sería la piscina Vale Eso sí tiene Eso sí tiene Eso sí tiene Eh Más ancha No más larga Más ancha Por eso más ancha Parce Esa piscina Esa piscina está bien Me parece A mi parecer está bien Vale, 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 vale Vale, ahora sí Entonces Póngale cuidado a lo que yo quiero Quiero que mi casa tenga una entrada aquí con escalerita Cierto Pum Que justo aquí Entonces ya sea la llegada a la casa Pues obviamente en subidita Pero tiene que quitar toda esa tierra para poner el piso, ¿no? ¿Cómo hace que tengo que quitar toda la tierra? Ah Sí, 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 sí Pero entonces yo ahorita marco esto con hormigón blanco, ¿eh? Marco esto con hormigón blanco para tener el chasis como tal O con roca Lo puedo marcar con roca, ¿eh? Como para tener el chasis Y luego encima le ponemos el hormigón blanco ¿Qué dicen? Y ya luego quito toda esa tierra Por cierto, no creo que la pala me alcance Pero creo que yo tenía iron allá ¡Hola! Ucros, ¿cómo vamos? Buenas Más facha que nunca, ¿eh? Papi, aburrido Me sacaron desterrado de mi casa, ¿eh? Lo desterraron de allá Sí, señor ¿Qué pasó? Cuéntemelo Parce, no Eso me explotaban 500 veces mi... El... 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 El huerto Luego, parce Jota llegó y me hizo un hueco profundísimo Que por una broma que yo ni siquiera le hice Y no, parce ¿Puso cámaras? ¿Ah? ¿No le empezó a poner cámaras? Eh... No, parce Igual yo estoy seguro que fue él Porque llegó y dijo Esto es para que me vuelvan a poner alarmas O sea, el único que le habíamos puesto alarma era él Y yo no fui, parce Pero Jota... Jota me acaba de decir que fue Samus Él se enteró que usted también fue o algo No, creo Jota es muy bueno, me entiendo Yo estoy seguro que fue Jota, ¿eh? O sea, el de la alarma Eh, sí, sí, sí Jota me dijo que fue Samus el de la alarma Sí, sí, sí Es que fue Samus Es que fue Samus Y él me hizo la... Y él me puso todo eso allá, parce Ah, entonces me dio rabia y me vine mejor No, la venganza, ¿no? No a la venganza Sí, sí a la venganza No a la venganza, amiguito A ver, un trucazo bueno que le sirva al calvo truco Por ahí vi que tenía una cometa, ¿eh? Se la pasaba volando por ahí Sí, sí, sí Bueno, pana Voy a iniciar mi casa Ahora sí, amigos Ahora sí voy a iniciar mi casa, ¿eh? Ah, ok, necesito grava Necesito grava Dígame, por favor, que por acá encuentro grava Pero Falex se vino muy lejos, ¿eh? ¿Sabe cuál es el problema de vivir tan lejos de todo? Voy a tener igual acá comida, todo ¿Cuál es el problema? O sea, es que si usted hace un huertecito Por lo menos Usted tiene un animal que quiere que crezca No le va a crecer Porque la gente está muy lejos Entonces no le carga a los demás ¿Sí me entienden? Ah, ok No, pues ya que... Entonces para facilitarle eso Yo voy a ser su vecino ¿Eso? Ah, bájale De una ¿Y esta aldeita? Papi, esta... O sea, aquí entre nos Aquí este lugar está muy bueno Yo soy alguien... Yo soy alguien tranquilo A mí no me gusta poner minas A mí me gusta es construir Y que se vea bonito ¿Me entiendes? A mí también Pero es que allá le dejaron ese terreno Muy lleno de huecos Sí, parce Tenía muchos huecos Y me sacaron cola Hay que decirle a un diosito Que lo repare un poquito, ¿eh? No, 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 no Ya me fui de allá, parce Ya Parce, ¿tenés grava? Grava Va, 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 va Iniciamos No, no, esto no es grava, ¿eh? ¿Así era? No, eso no Ay, pero qué idiota No, no es Esto no es grava Esto sí es grava Vamos a acabar esto, amigos Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy No, 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 no Es que ¿Para qué me voy a meter de viaje? O sea, parce Yo necesito hacer el cemento blanco Necesito hacer el hormigón Cuando ya tenga más o menos todo Ahí sí, ya voy O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir por allá? Ay, papi Hola Uy, no sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me hicieron TP Aquí dices que Solo el teletrave Al, eh, padre Al Teleport y no sé qué vaina Seguramente te están diciendo Que seas mi vecina ¿Ya tienes casa? No Ah, bueno, estamos en las mismas Yo apenas también estoy iniciando ¿Con quién estabas? Con Mota Yo no sé por qué Escarec Escríbele, escríbele Ahí por el chat A ver qué ¿Qué pedo con él? ¿Esto qué es? ¿El chocó o qué? ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Respétate y autorregulate! ¿Oíste? Que rosa No me hagas que sos Vos pensás que Es que uno mantiene bien estresado Para que el pollito También vengas tres salvo a uno Que rosa Nomás es que sos Trátame en serio ¿Oíste? Sí, aquí es el chocó Es que estaba cansado De que me hicieran bromas ¿Sabes? Entonces me vine a vivir al chocó Porque no hay Porque no hay gente Que está robando Uy, mira Te presento a mi vecino Que también vivía acá en el chocó Vale Suficiente, ¿no? Tenemos casi cuatro A ver Tenemos tres Está casi cuatro, eh Casi cuatro Graba Vale Voy a tapar esto aquí Tapamos Tapamos Ya fue Entonces Vamos a hacer La que me enseñó Sam ¿Cuál era? Dios mío Dios bendice Por favor Este humilde hogar Ok, necesito un pico Hijo de Uy, parsec Ah, dime Mira, pregúntale ahí a Morse y Yamán ¿Qué? Es donde se llama el valle del Cauca Sí, sí ¿Por qué? ¿Dónde puedo llegar? Es que allá Allá me dijo que está Me dijo que está Allá está J Vea, dele ahí Justo derecho Por donde está corriendo Samuel Dele derecho Ahí llega Llega al menos al pueblo Estábamos bailando Pero me dio miedo ¿Con quién estabas bailando? Con Samuel ¿Y por qué le dio miedo? Si él baila bueno No, pero es que De por todo a mí Se me salían las huevas Ah, juepucha Mírenle, mírenle Eso sin que tiene ¿De qué punto está haciendo? Yo voy a A convertir esto En hormigón blanco Entonces le tengo que echar agua Y de ahí para abajo me voy ¿Cómo? Mira, así, así, así Ya ves Cambia Con la arena que ella te dé Y recoges graba Mientras vas Puedes acerrear tu hormigón Y eso es para hacer mi casa Va a quedar así blanquita No, aquí en el Choco Sí Mero inventos, ¿no? Sí Ah Y tú dónde vives No, no Ni siquiera tienes una pared Una casita de madera De tierra No Yo bien Yo bien Mero gallinero Yo no sé ni dónde vivo Oye, cola Te haga con J Eso Róbale la mitad de la casa Vive con él dos horas Sí, sí Vive con él dos horas Y luego vas con el abogado Y reclamas tu parte Y ya está Cuidado, le muestra las huevas a J Que lo asusta No, a él le gusta A él le gusta Ah, sí, él sabe Bueno Yo creo que ya por acá No te voy a escuchar más Voy a hacer esto Rapidín Amigos A ver La entrada la hago de esto mismo Sí, yo creo que sí ¿Cierto? O sea Eso que tengo ahí de tierra Debería ponerlo en hormigón blanco ¿Cierto? Sí, 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 sí Claro A ver Y las escaleras Relajados, amigos Relajados No se afaren No se afaren Que si no tengo afán yo Vale Vamos a hacer esto Empecemos esto pues ¿Cuánto de para arriba? Unos Ahí voy Dos Tres Unos cuatro Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uy Parse Lo hice muy grande Bueno, no importa No importa Hagámoslo de cinco Hagámoslo de cinco Uy, aunque cinco No sé Cambio de cuatro Y era que Vale No, no, no Mejor hagámoslo de cuatro Hagámoslo de cuatro Tan, 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 tan Tan Pa, pa Dos y treinta O doce y treinta Saludos ¿Vale? No A ver Voy a hacerme una mesa De crafteo aquí Aquí mismito Aquí mismito Alguna mesa de crafteo Justo aquí A ver ¿Yo puedo hacer Escaleras de esto? No Literalmente Entonces Esto solo será Para las paredes Claro Eso es todo Amigos Con el deco craft Puedes hacer escaleras blancas Con diseño de caracol Y son remelas Uf Pero yo creo que Por el momento No se puede Yo creo que Por el momento No se puede Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien También Aquí Haciendo mi nueva casa Oye Te traje un regalo Dime ¿Qué me trajiste? Es Pues como te ibas a mudar Y todo eso ¿Verdad? Y pues no me pude No te pude acompañar A buscar ¿Dónde ibas a hacer tu casa? Dije Te traigo un regalo Entonces Este A ver Mira Esto me recordó a ti ¿Qué? Ok A ver ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué esto te recuerda a mí? No, yo creí que me traía Porque Sé que tú eres mi mundo ¿Cómo? ¡Viva los novios! ¡Viva! Lo pondré Justo en mi escritorio Ahí lo voy a dejar Bueno, también También te traje otra cosa A ver Te traje este gatito ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Ay! Se parecía a mi Ronnie ¡Ay! Y también Te traje algo Para el espíritu de mi dueño ¡No! ¡Qué belleza! ¡Dios! Lo hice con mis manitas ¿Ah, sí? ¡Dios! ¡A ver, María! ¡Ay, no! ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! De nada Bueno, entonces Te dejo para que Continuas con tu casa Ya sabes Tú sabes dónde vivo Y cualquier cosa Sí Ahora inclusive Voy a Tengo que ir Por más cositas Que dejé allá Por grava Y por arena Ah, bueno Igual pues Si ocupas Ir de cualquier cosa De un beso, Falex Vale, vale, vale Muchas gracias, Jackie Para acordarte de mí De nada Y bueno, mira Aquí está otra cosa Pero pues ahí te la dejo Vale Adiós Chao ¿Qué es esto? Anillo de compromiso ¿Cómo? No, yo ahorita No estoy para conquistar Yo estoy de mal genio ¿Cómo que un anillo de compromiso? Jackie, me estás asustando ya Sustos que dan gusto Por momento está Por favor ¿Me puede dejar el puto cofre? Perdón, perdón, perdón Ok, gracias Este ¡Ay! ¿Por qué aparecí yo aquí? ¡Ay! Ah, qué pena Es que Están echando a mí Ole Venga, venga, venga Que es que Tenemos que pena Traerlos así Es que Tuve un inconveniente Entonces Este Tenemos que hablar acá con el señor Porque está siendo Judicializado por la justicia O sea, por mí Por maltrato animal Este man Mató a un perro Sí, mató a un perro Y ese perro era mío ¿Dónde pongo la denuncia? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Maxwell Ah, entonces no era El que yo maté se llamaba 2x1 Entonces no es tuyo Bueno, a mí no me importa, la verdad Usted va para acá Vale, es por acá Yo no le he tocado ningún perro a usted Yo no le he tocado ningún perro a usted ¿Cómo me gusta que? Déjalo allá Déjalo allá de una vez ¿Cómo? Pero venga Yo no maté al perro Fue él El que mató al perro Exacto, sí, sí, sí Tiene que venir acá Acompáñeme Crack TVJ Crack Por favor Pero que yo no he hecho nada Sí, bueno, pero Cosas que suceden No sé No, no, no La sentencia a un juez Usted no es nadie, hermano Por el momento Por el momento Para el calabozo, papi Para el calabozo Sí Pero si ni siquiera El dueño ha puesto la demanda Ya la pusieron Ya la pusieron Y por eso usted ¿Quién la puso? Porque es que ese perro no era de él Perdón, a mí no me importa eso A mí me dijeron que usted iba encanado La justicia, perro La justicia es muy corrupta Uy, no, señor Tombo Yo me voy de aquí Y en la casa no tenía En la casa no tenía No, por favor Yo creo que ese Me cagué Mira, esa es la noche Ahí va, ahí va Oficial 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 Vengo a denunciar Vengo a denunciar Al preso ¿Qué? ¿Qué más lo va a denunciar? Venga, hermano Yo no he hecho nada Por culpa Este man Me desplazó De mi terreno De manera violenta ¿Cómo? Venga, le muestro oficial Las pruebas Venga, le muestro oficial Las pruebas Las pruebas Venga, venga, venga ¡Bachitombo! Eh, señor Crack TVJ ¡Bachitombo, le digo! Lo vinieron a... Lo denunciaron Pero si yo no he hecho nada ¿Qué pruebas? Yo no sé Venga, vaya Payaso Vos pusiste ahí Es que Para que me vuelvan a poner alarmas ¿Estás seguro que fui yo? ¿Qué? ¿Eso no lo hice yo? Hijo de puta ¿Tú crees que yo te voy a poner Esa mierda que moría ahí? ¿Incluso ahora? Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Te juro por lo que más que... Mira, pregúntale a Jackie Que ella está de testigo Que no lo hice yo Pregúntale ¿Dónde está Jackie? Pues ella estaba cuando yo vine Y ya estaba ese hueco Ah, ya la llamo Ella, ella es muy amiga mía Samuel Deje de hacer así ¡Perro! ¡Oy! Es que tengo tos, ¿eh? ¡Ey! ¡Pero si la llevo 19! ¡Me dieron a la cárcel! ¡Me dieron a la cárcel a Jake! ¿Y esto? Se busca 2.7 Uy, vea lo que se robó Uribe Pai Bueno, señor Alexander Dígame ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Venga, 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 venga Venga, señor oficial por aquí ¿Hasta dónde me va a llevar? Que no te lo comía ¡No, no, 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 no! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro mi puente! ¡Qué peligro mi puente! Oficial, Evo le iba a decir Que usted va a arreglar este puente, ¿eh? ¡Qué peligro! ¡Qué botánico! ¡Véalo, papi! Oye, pero muy descuidadito a la casa Porque son arañitas por dentro tienen Vea, 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 vea Vea el hueco que hizo Ajá Ajá, lo veo, lo veo Lo observo Uy, perro que me mato A ver, por favor, oye, me ir Eh, me ayuda Por favor No tengo cosas Me tocó dejarlas en el cofre Ayuda Ya Ajá ¿Qué pasó? Entonces, el hueco es... ¡Mire el hueco tan profundo que me hizo! ¿Usted sabe cuánto tiempo me va a tardar rellenar eso? Por eso me... Por eso me tuve que ir Por eso lo denuncio por desplazamiento forzado Papi, vaya a júzguelo, ¿no? O esto no tiene sentencia La verdad ¿Qué quiere que le diga A mi primera semana Que policía El código no me lo sé De memoria ¿Qué quiere que le diga yo? La verdad Yo de usted Nada más le pongo aquí Tierrita Tiki Quedo tapado Pero, pero, pero No ve pues Que se me quedan los zombies Allá abajo Nuestra autoridad De hoy en día Si no sirve es para nada No, ¿sabe qué? Oficial Déjelo así No sé Tengo que Cuadrar aquí con mi superior Eh No tengo superior Déjeme Yo hablo con el alcalde Listo, de una Tenemos alcalde, ¿cierto? No, no, no Nada Pero, ¿qué? ¿Qué tenemos? No tenemos nada Amaro, ¿sabe qué? Déjelo suelto Déjelo suelto Déjeme, yo voy a la iglesia Y hablo con los dioses Hágale eso Se la presento, agente Eres libre Gracias ¿Me puedes abrir, por favor? Venga, de verdad Retire mi anuncio Si eso no te lo puse yo Y te lo puedo asegurar, eh Te lo puedo asegurar Entonces, ¿quién me haría eso, parce? Me hicieron Estoy seguro Mira, estoy seguro De que alguien Que estuvo en ese momento Allá Y que le dije que me iba a vengar O sea, tiene que ser alguien ¿Quiénes estuvieron allá? Estuvo Sunwill Aunque no creo que haya sido Sunwill Estuvo usted Yo creo que fue Y estuvo Sames Alguno de ellos fue Yo sé que obviamente tú no fuiste Porque abajo el cartel Hace como que me quiere culpar a mí Por lo del pitido Y entonces Eso fue Sunwill Que no creo Es que, ¿sabes qué? Yo creo que fue Sames Yo creo que fue Sames ¿Sabes por qué? Sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el hijo de puta Fue el que fue a quitarme el pitido En un segundo Lo quitó Salió Se fue No dijo nada Y nunca dijo nada, eh Yo también creo que fue él Entonces Porque yo Viste que nosotros lo buscamos Dos horas Y él llegó en 30 segundos Lo quitó Se fue Y no dijo nada Y ¿sabes qué? Si sabes que Yo llegué y le dije Parse Vea que este man Me estaba echando la culpa a mí De la alarma Y dijo que se iba a vengar Porque te acuerdas Que tú me lo dijiste Y entonces Y entonces él dijo Parse Sí, yo le conté Entonces ahora todo Ahora tenemos que Hablar tú y yo Mire, parce Mire, parce Como le tienen esto ¿Sabes por qué? Uy, huevita Pues esto es Parce, pues porque Se está metiendo en todas las casas Mira, esta es la casa de Sames Esta es la casa de Sames ¿Y estas escaleras qué? Ay, ¿estas escaleras? Este piroqueón Me gustan, ¿eh? Me gustaron las escaleras, huevón Nos las robamos Amigos, ¿y cómo hizo esta mierda? Mira el nombre y lo buscas, ¿eh? ¡No! ¡No le piques! Ay, la cagaste Págame la escalera Págame la escalera mía No, es que da 14 de estas, bro O sea, no salen Salen de estas Por lo que son modificadas Ah, tú la cogiste Ya la pusiste, ¿no? Sí, ya la puse Ah Ok Parce, esta es la casa Usted verá Que ordena Pero si no hay nada Pues sí Vale, amiguitos Vale, amiguitos míos Entonces Esta sería la entrada Ta Ta Tan Cierto Esto acá lo puedo cubrir con roca Cierto Lo puedo cubrir con roca Y luego lo pinto de blanco A ver, entonces Voy a conseguir un poco de roca Uf, parce Mi casa va a quedar linda Mi casa va a quedar linda Estoy seguro Que mi casa va a quedar linda Vale, vale Entonces Chisel A trabajar Vamos entonces A averiguar Cómo vamos a dejar El piso El piso Lo podríamos dejar Este La de trenza Como la teníamos Ese nos había gustado Cierto Ese nos había gustado Cierto El de la trenza Nos había gustado Entonces Me gustaría dejarla así Vale Tran 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 Chao 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 Uy, parce Esta madera es más bonita Y todo Tran Tran Vale Pero bueno, bueno Me está Me gustó, amigos A mí me gustó mucho Este piso Y por acá Pienso hacerle un segundo piso Y pienso dejar A ver Aquí Tran 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 Si, si A ver Ya sé Ya sé Cómo va a quedar Acá arriba va a quedar Un techo Sí, que lo va a cubrir El segundo piso Pero le voy a dejar Un diseño muy Melo Ya van a ver Parce No sé Estoy dejando volar Mi imaginación Yo no sé Si les esté gustando Y si no les está gustando Los entiendo La verdad Hola Bien Ojo con ese creeper Va Ven ¿Cómo ves mi casa? Mira Pues Mira Te estaba explicando Aquí va a quedar el sótano Donde voy a poner todos los ¡Ay! Hay un creeper Cuidado, cuidado, cuidado Y vale Aquí pues Este será el primer piso Por acá será la entrada Al sótano Me lo imagino por aquí Tran Y también tendrá Un segundo piso Que vendrá Desde por aquí Más o menos Obviamente Entonces el segundo piso Va a cubrir esto Y ya va a quedar Como en un diseño Chévere ¿Me entiendes? O sea El segundo piso Se va a encargar De cubrir Este pedazo de acá Y eso quedará Así como destapado Por acá Pienso ponerle Un poco de cristal Bueno ¿Te gustó el piso? Te cuidado, te cuidado Espera el creeper El creeper Dale, dale, dale Entonces lo estabas Diciendo de tu casa ¿Verdad? Sí Que si te gustaba el piso Oye Pero la verdad Te está quedando muy bien Cierto Mejor que la otra Aunque es más chiquita Pero bueno A mí me gustaba la otra también ¿Sí? Sí Y la casa también Hijo de Samuel asqueroso Vale amigos Hagamos el piso Es que Dios mío Toca Ay que se piro Ya quiere venir A vivir acá No notan amigos Que este man me dijo Dice que Donde llega usted Llegan todos Y el piro también está aquí O sea Él llega y me dice Que donde estoy yo Están todos Y justo él también Casualmente está acá ¿Cómo? Porque sí Yo qué puedo hacer Casualmente Él también llega acá O sea No Pero si está O sea Y él lo dice como con fastidio Él llega y dice Oiga parce Donde llega usted Llega todos ¿No? Lo dice así como con fastidio Y el piro también está acá metido Papi yo necesito camellar Joder ¿Sabes qué? ¿Qué? O sea Está un perreo intenso aquí Tell me Tell me Tell me I'm telling you I'm telling you Mira hay un perreo intenso Que está buenísimo Yo perreo sola Sí, sí Es el baile perfecto Por esa canción Mira, mira Ey, ey Ay, pero ¿y por qué no? Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se quitó? Porque te moviliste Pero no No le había movido nada A ver, a ver Que ya sé más o menos ¿Pero dónde está? Un perreito Yo lo trago ahí Un patito Aguanta, aguanta Aguanta, ahí la encuentro Media hora para buscar Uy 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 Ojo 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 Ok, ya quieres Vas a perrear a falets Ey Ya quieres No, uy Quieres un faletsito ¿Verdad? ¿Cómo? Ojo Samina, mira Ey, ey, ey Waka, waka Ey, ey Samina, mira Samina, le guau Falets, falets Está abajo, está abajo Porque esto se quita Después como de unos Segunditos ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te mueves? Pero no me está No me moví No me moví Ah 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 Bueno, todo bien Básicamente Si vio como perrea a falets Sí, antes no lo había visto Sí, perrea como cocina En mi caso Ve Cocina como perrea ¿Verdad? Ay, no, perro Estoy diciendo Toma al derecha Al revés hoy Sí Si perrea como cocina Sí, todo al derecho Y todo al derecho Sí Si perrea como cocina ¿Qué fue lo que dije Ahora rato, amigos? En mi mamá Entonces se me pegué Ahora rato dije Es que hueso de polvo Oh Ah, zombie Oh Hueso de polvo Es que hueso de polvo, perro Es que a veces Estamos así Hablando Lo que es ahí Se me salen cosas Hueso de polvo Es que se me salen cosas No se me salen Sigue Hijo de Me está cajoneando, eh Con razón le dan celos Con razón le dan celos, eh Y sabes que es lo peor O sea, ya como que todos Todos saben Ah, no, sí O sea Jajaja 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 Eso es mucho Ah, pero O sea, ¿qué pasa? O sea, tú dices que A lo mejor a él también le gustó Él hizo mucho Porque al principio Pocó Él ¿Qué? ¿Cómo? Entonces Entonces Hizo un puente hasta tu O sea, lo primero que hizo En cuenta de hacer la casa Él hizo un puente hasta ti Pues sí, pero después De cambio de casa Tú no le hiciste mucho No le hiciste nada Yo vi muy poco afecto Andas para llamar a otras personas Lo hace muy de lado ¿Cómo? No te importa mucho Y ves que Y ahora ¿Qué? Eso está raro Y ya que yo no sé Tú estás como rara, hombre No, lo que pasa es que mira Yo Me da miedo No, mi Te voy a decir lo que pasó No Lo que pasa No Lo que pasa es que al principio Pues O sea, yo no quería O sea ¿Cómo? O sea, como que Sonar así como que muy aventada Pues Que no quería como que se aburriera Tú eres bandido No eres bandido Sí soy bandida Porque le quiero rogar al corazón ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos vamos a vivir? ¿Quién va? Ah, güepucha Ya es la una No No ¿Cómo castigen en esta vaina? ¿Qué estés? Ya sí No Joder Joder Ay, güepucha Van a cerrar el servidor No No Bueno, espero que pronto Sigamos con la conversación Eso nos acaba aquí Yo creo que podemos dar algo mejor Para que ¿Qué pasa? Se cambia de opinión Ay Pero, o sea Cambia de opinión O sea, que tú ya sabes Que no No ¿Qué puta? ¿Cuánto es? Vamos a ver que quizás te gusta Por lo que ha hecho Y esos sentimientos No se los dan a cualquiera Pero es que luego Es que luego se fue Se cambió de casa Es muy lindo Y la verdad Ha hecho mucho Sí Cuando lo hizo Tú no estuviste ahí Para eso Entonces quizás Quiera que te esfuerces Un poco más Que demuestres Que en serio Me aportas Yo creo que Si no es eso Es que seguramente Como que no sabes O sea O a lo mejor no está interesado Eso es lo que Porque luego Si no es interesado Estoy haciendo aquí La tonta Y estoy haciendo Bueno Ay Me descubrieron Amigos ¿Quién los tomaría De por allá? No Joder pucha Me descubrieron En mi labor Perro 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 Oye Oye Ahí le tiene Salvavidas ¿De qué? ¿De qué? Fui por agua Parse Ay no puedo creer Yo creo que se estaba Escuchando No, 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 no Parse Tan huevón ¿Qué es? ¿Cómo así? Parse Yo vine Y hice esto Y vi que iban A cerrar el servidor Y me fui por agua Voy a llorar ¿Qué? Perro ¿Qué? Papi Aclaren una cosa aquí Rápido ¿Qué? Rápido ¿Vos quieres Algo Con Jackie Papi Pero no Todavía no Es que me toca Hacer la casa Para luego Tráérmela a vivir Pero papi Me contaron Que yo te quería Anillar Me anillo ya Mano Pero yo ¿Quién dijo eso? Yo no he dicho que no Jackie lo dijo Dijo que no Dijo que yo Dijo que no Yo sé Como que ya no Entonces como que Me va a ser No ¡Jackie! ¿Pero qué le digo? ¿Qué le puedo decir amigos? ¿Qué le puedo decir? Bro De verdad Es que Es que Yo siento Que ella hizo Todo muy rápido Es que papi Como que un anillo Como que un anillo De compromiso Papi me asustó ¡Ay! 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 ¡Juepú! 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 Vale, vale Pero mi casa Desde arriba No se ve tan mal A ver, a ver A ver Que no se ve tan mal Y lo que le voy a hacer Dios mío Entonces Aquí Arriba Será El piso Del segundo piso ¿Me entienden? Entonces todo esto Va a ir cubierto Sí, sí Espera, 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 espera Yo quiero ¿Cómo se verá? ¿Cómo se ve? Pero entonces Este no Este no Solo hasta aquí Ese es el piso Del segundo piso ¡Juepucha! Es que no No sé, amigos No sé No sé aquí No sé aquí ¿Cómo le voy a hacer? Espere, espere Uf, no sé Si esto me esté quedando bien Amigos Pero les gusta el diseño Es que vea Aquí quiero Es que no sé aquí ¿Cómo le voy a hacer? Pero acá Me gustaría cubrirlo así Con este Vea ¿Me entienden? Que esto sea como Como simplemente diseño Papi Papi No Por esto no voy a su casa Vea Ocupado, rey Aquí pienso poner, amigos Como esto va a ser una terraza Todo esto Trata 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 Sí, sí, sí Sí, así Tal cual Este vídeo me gusta, ¿no? Este vídeo me gusta Este vídeo me gusta Este vídeo me gusta No, 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 no Hoy no la termino Obvio, no No, 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 es una cosa, locos Más casa que siempre Parce, tengo que ir a ver las otras casas En el próximo episodio lo hacemos, ¿va? En el próximo episodio hacemos eso, amigos